qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo ya estamos desde el rancho la esmeralda de don joven y sólo para que vean algunos preguntan es que ese ganado fino mire que yo estoy aquí en una montaña los animales son tan acostumbrados al potrero y los animales finos que dicen que son de transferencia de embrión no vaya a ser pues no miren acuérdense tienen la genética gear que son de la india y para el que sabe sabe que ese ganado resistente al sol el sol no le hace nada mira esto no así se han creado dicen creado estos sí amigos hay que informarse macizos hay que informarse no se deja ir solo por lo que le cuenten otros ahí acuérdense que adaptarse a los tiempos y el guir tiene eso y recuerde lo que es la genética por ahí alguien decía mire que yo tengo una guir y claro que hay que darle comida porque si no sólo da 8 botellitas de leche claro mire no todas las vacas van a salir súper lecheras no estoy imaginando que cada guir da 50 botellas porque eso no verdad pero la genética y cuando usted la mezcle con una ahí que sea raza europea pues ahí va a ver los resultados porque usted va a conservar la genética cuando cuando se comprenda lo que significa tener una buena genética usted sabrá al tesoro que tiene muchos así lo han comprobado claro que los que quieren quizás resultados inmediatos ahí pues es una moneda al aire verdad pero les digo la genética y miren es la resistencia hay lana en potrero como le llaman semiestabulada si comen ese sacatillo que está ahí no les pasa nada son muy resistentes a enfermedades y plagas pero por supuesto que es más así que no la va a cuidar que ya estaría si eso hasta el animal más digamos menos por pues también hay que cuidarlo hay que vacunarlo hay que darle sus vitaminas su buena alimentación también si todo eso se invierte así es que ahí lo dejamos para que vean este vídeo y ya saben la mecánica cuando necesiten algún teléfono ahí nos preguntan en la caja de comentarios o en la descripción y ahora hay de diferentes edades tenemos de inseminación artificial hay de transferencia de embrión y de monta natural, la genética que hay acá hay de transferencia de embrión, hay hijas de Innovo, hay de Famoso, de Nobre y de PH Whisky y esas son de transferencia de embrión y de monta natural tenemos hijas de hijos de Radar y de Sansao, o sea, nietas de Sansao y de Radar. Pueden contactarlo, como ustedes saben, al más 503, al 6022-2498, a su WhatsApp también. ¿Qué más puede decirnos de este grupo, don Jovent? También tenemos de inseminación artificial, las hijas de Fardo y de este toro que es Figo Poema. Hay unas que ya están preñadas, otras están por preñarse. Hay diferentes opciones, diferentes líneas. Ahí como el cliente las quiera. ¿No? Gracias por ver el video. Sí, tenemos acá un macho y una hembra, guirpuras. Los dos son de transferencia de embrión. Tenemos acá el macho, es el 02 del 2. Ahorita tiene 8 meses de edad cumplidos, va sobre 9. Él es hijo de Yogral, una vaca hija de modelo de Brasilia. La vaca es un embrión que se trajo de Brasil con una excelente genética porque, bueno, usted ve la edad que tiene, 8 meses. Un animal que lleva un muy buen desarrollo, con buenas características, bien, con bastante raza, una bonita jiva, buen barril, buen prepucio, buenos aplomos, un color muy bonito, que es de los colores más buscados en esta raza. Y acá tenemos una hembra, guirpura, también es de transferencia de embrión. Ella es hija directa de Sansao, en una vaca hija de jaguar, de gaviado. Ella tiene 15 meses de edad, también con muy poca vaca. La madre de ella es una vaca que tiene una producción de 22 litros de leche en dos ordeños. Son animales muy buenos, con buenas características. Acá los tenemos disponibles. No son baratos, ¿verdad? Porque, pues, los animales ellos, al verles las condiciones y todo, y su genética, ya, pues, los clientes deben de imaginarse que son animales que no son tan baratos, ¿verdad? Pero, sí, es calidad, pues, si alguien quiere algo bueno, acá tenemos estos dos animales, pues, que se les recomiendan para tratar de tener genética de la mejor, ¿verdad? Tira el agentón. Que vayan despacio a su ritmo. A su ritmo. Gracias. Gracias. Comparte.